hola a todos chicos y chicas vamos a presentar el capítulo 5 de las siete historias que naiki está contando de la vida de cristiano ronaldo a través de sus botas mercurial este es el capítulo 5 pero antes de enseñaros la bota vamos a hacer un repaso de los cuatro anteriores empezamos con el capítulo 1 se llamaba savage beauty y hacía referencia al nacimiento de cristiano ronaldo en la isla de madeira madeira es una isla que está llena de volcanes y por eso la inspiración de la bota es con lava haciendo referencia a esa isla volcánica donde nació el astro portugués capítulo número 2 se llamaba natural diamond y la historia que quería contar esa bota era como cristiano ronaldo empezaba a jugar al fútbol y era todavía un diamante sin pulir un chico con mucho talento pero que había que tallar para poder llegar a brillar como brilla en la actualidad capítulo número 3 la bota se llamaba discovery y era un momento muy importante de la vida de cristiano ronaldo y es cuando jugó con su equipo portugués contra el manchester united deslumbró y ser alex ferguson decidió incorporarlo al club inglés y quizás fue el punto de inflexión su carrera porque pasó de jugar en un club de portugal a jugar en uno de los grandes de europa cuarto capítulo forget for greatness forjado para la gloria forjado para las grandes cosas hacia referencia que llegábamos a manchester el club inglés es un club muy fuerte estaba tutelado por ser alex ferguson y ahí cristiano explotó demostró que era un buen que pasó de ser un buen futbolista a ser un gran futbolista un jugador que destacaba a ser uno de los grandes de europa y así llegamos a la actualidad llegamos al capítulo 5 a las botas que estamos presentando hoy se llaman cat for brillance y hacen referencia aquí tenéis su color blanco al fichaje por el real madrid aquí cristiano ya es un diamante ya está pulido ya está preparado para dar el salto al club en el que está desarrollando la mayor parte de su carrera y sobre todo está consiguiendo los mayores éxitos profesionales e individuales vamos a ver qué secreto se esconde el diseño de las botas de cristiano ronaldo pues sabéis que estas botas siempre tienen una historia representada en toda su carcasa lo primero lo más evidente lo que os habéis dado cuenta ya es que son casi totalmente blancas haciendo una alusión un guiño al real madrid sabéis que es de los pocos clubes que viste totalmente de blanco y por eso ya que representan su fichaje las botas son también totalmente blancas más cosas los diamantes tienen espectros de color en su zona interna y se han inventado representar en toda la zona de golpeo de la bota porque por así también hacemos un guiño a la brillantez del juego de cristiano ronaldo siguiente elemento característico el cr7 en esta ocasión más disimulado que otras veces más integrado dentro del color de la bota tiene el relieve del diamante pero es de color blanco por tanto la integración de la bota es mucho mayor eso sí sin perder siempre ese elemento único de personalización que cr7 pone a sus productos y terminamos con uno de mis favoritos sabéis que en las plantillas de los anteriores capítulos siempre hay algún secreto escondido y en esta ocasión no es una excepción en su plantilla alrededor del diamante tenemos algunos de los hitos que ha logrado cristiano con el real madrid por ejemplo es el único jugador que ha conseguido marcarle un gol a todos los equipos de una liga 6 y cristiano ronaldo le ha marcado a todos los clubes de la primera división española pues es el único que lo ha hecho y aquí está marcado en este hito y también si nos fijamos ponemos que es el primer jugador no el jugador que más rápidamente es decir en menos partidos ha marcado 50 goles 150 goles 200 goles y 250 goles en una liga hablamos de liga no de torneos europeos es el jugador que con menos partidos ha llegado a estas cifras resto de cosas pues poco os voy a contar que no sepáis porque es una mercurial que no evoluciona generación este es el modelo superfly fabricado en flyknit bota muy ligera pensada para ajustarse mucho al pie y sobre todo una suela fabricada en 3d es decir siguiendo las la forma de nuestra planta del pie que no es plana que busca que traccionemos perfectamente cuando corremos a máxima velocidad no nos va a hacer correr más rápido pero sí que hace que cuando estemos a máxima velocidad no tengamos ningún tipo de distracción que evite que perdamos fuerza modelo superfly pero por supuesto va a salir en todas las gamas altas medias y bajas desde la vapor bajando hasta las botas de iniciación capítulo 5 explicado y revisado estamos deseando ver ya qué va a pasar con el 6 y 7 pero no nos centramos en esto porque cristiano ronaldo va a jugar durante varios meses de esta temporada 2017 2018 con las botas nike mercurial cat formillas